No mires ahora, pero Dios está hablando contigo. ¿Cómo crees que este audiolibro ha llegado a tus manos en este momento exacto? ¿Coincidencia? ¿Por casualidad? ¿Serendipia? ¿En serio? Durante este periodo de tu vida, en el que te vendrían muy bien algunas respuestas, ¿crees de verdad que te has encontrado con estas palabras por casualidad? Lo sé, lo sé, suena improbable, sino imposible, que Dios, si es que Dios existe, decidiera hablar contigo, personalmente, ahora mismo. ¿Por qué querría Dios hacer eso? Consideremos esa pregunta dentro de un contexto más amplio. ¿Y si Dios estuviera dispuesto a hablar contigo todo el tiempo, y no sólo contigo, sino con todos nosotros? No sólo con el Papa, o con algunos santos y sabios, o con un maestro espiritual ocasional, e incluso con un autor de vez en cuando. Supongamos que Dios entabla una comunicación indirecta con todos los que buscan una conversación. O, para decirlo de un modo aún más intrigante, ¿y si Dios se comunica con todos nosotros todo el tiempo, incluso cuando no buscamos activamente ese diálogo? Pues bien, he aquí la noticia. Ambas afirmaciones son ciertas. Oh, y sí, Dios existe. Eso también es verdad. Ahora bien, es posible que el poder superior no sea lo que tú crees que es, si es que crees en su existencia. Puedes referirte a él como quieras. Él, ella, vida, fuente, energía pura, la esencia primordial, el universo, etcétera. Pero Dios es real. Y una comunicación bidireccional con este Dios tan real puede cambiarte la vida. Pero espera un momento, dirás insistiendo en una respuesta a la pregunta anterior. Necesito saberlo. ¿Por qué este Dios que dices que existe se comunicaría de repente conmigo si yo no he buscado esa comunicación? La respuesta es que la has buscado. Puede que no lo sepas, que no lo recuerdes, o que no te des cuenta de cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Nada viene a ti a menos que, de algún modo, lo atraigas hacia ti. Sucesos bienvenidos, sucesos que no son bienvenidos, sucesos anticipados, sucesos totalmente inesperados. Todos los sucesos, experiencias, condiciones, circunstancias, situaciones, incidentes y acontecimientos de la vida son cosas que tú has atraído hacia ti mismo. La única cuestión es si lo haces consciente o inconscientemente, activa o pasivamente, intencionadamente o no, a propósito o accidentalmente. En este caso puede que hayas atraído esta comunicación de Dios inconsciente o pasivamente, pero te aseguro que fue una energía dentro de ti la que magnetizó el audiolibro que estás escuchando y te lo entregó. ¿Lo creas o no? Vale, dirás. Supongamos que es posible. Pero la frase inicial de este audiolibro dice que Dios está hablando conmigo. Es posible que este audiolibro me haya interesado, pero llamarlo una comunicación directa de Dios es algo totalmente distinto. Decidiste tú que tu primer audiolibro era una conversación con Dios solo porque tú dijiste que lo era? No. Buena pregunta, pero la respuesta es no.